Que onda todos, los saluda Stitch, bueno pues viendo que jamás he subido un tutorial, pues hoy les subo mi primer tutorial, para que sepan hacer animaciones no solo como las que han visto aquí, sino en algún otro canal, la neta muchos loquenderos han hecho excelentes trabajos con el Sony Vegas, bueno comenzamos con este sencillo duto, y espero les sea de mucha ayuda. Primero nos vamos a Google XD, y buscamos las imágenes que deseamos, si a ustedes por ejemplo les gusta no se, Piccolo de DBZ, pues buscan imágenes de Piccolo y las que más les gusten las descargan, de preferencia busquen así X personaje render, porque render, para que les aparezca sin el fondo blanco y se ahorren el trabajo de hacer el render, ya si quieren hacer el render, pues se bajan en Photoshop, para que pase de algo así con el fondo, así sin fondo. Para este tipo de imágenes debemos cuidar mucho que no toque los bordes sobre todo si se ven blancos, porque si lo arruinarán la imagen XE. Bien ya una vez que estamos en Sony Vegas comenzaremos a hacer nuestra animación antes de seguir, debo aclarar lo siguiente. A muchos yo se que les ha pasado que cuando hacen su animación al momento de moverla, vemos que la imagen se corta así. A muchos de los que empezamos a usar Sony Vegas nos paso, para evitar ese problema lo que hacemos es lo siguiente. Nos vamos al menú archivo y nos vamos a la parte donde dice importar. Se abrirá un submenú que dice medios. Buscamos la imagen que deseamos agregar. Ya una vez hecho esto, estiramos un poco la imagen, en cuanto la estiremos, se verá un cuadrito, le damos clic a ese cuadrito que está en la imagen y se abrirá este menú, para evitar que la imagen se corte le damos clic en conservar relación, y le damos clic a no. Ahora bien, la imagen se queda un poco fea, y para chicarla damos clic a la parte de arriba donde dice panoramización diagonal recorte, y le damos clic a donde dice relación de aspecto de televisión panorámica 16-9. Como pueden ver ya no tenemos el problema de que se corte la imagen, ahora el personaje puede moverse de un lado a otro. Para comenzar la animación, volvemos a hacer clic en el cuadrito de la imagen y se abrirá otra vez el menú donde achican la imagen y así, bueno en la parte de hasta abajo donde dice posición, y mueven la escala de tiempo de este modo, después mueven al personaje desde donde quieren que salga si quieren simular que está llegando a algún lugar, muevanlo hasta donde ya no se vea, mueven la escala de tiempo, al momento de mover el render, aparecerá un rombito. Ojo, entre más lejos este desde donde empieza la escala de tiempo su movimiento será más lento, pero entre más cerca este de la escala será más rápida. Les quedará algo así. Si quieren agregar otro render, solamente dan clic sobre algún lugar donde hayan colocado un render, y damos clic donde dice insertar pista de vídeo. Agregamos el render que deseamos y después seguimos el procedimiento anterior, dan clic en el cuadrito de la imagen, aparece el menú, clic donde dice mantener relación, y damos clic a no. Después achicamos el render hasta que quede al tamaño que deseamos y después lo movemos para simular la animación. Mismo ejemplo simular que viene llegando de algún lado, movemos la escala de tiempo hasta donde deseamos, como ven su movimiento es lento, por eso movemos el rombito y ahora su movimiento será rápido. Bueno sigue lento, pero entre más cerca este el rombito del inicio más rápido será el movimiento. Bueno espero les sirva este tutorial, si no les funciona háganmelo saber y les explico más a detalle todo, ya si de plano no me entienden les paso otro tuto más sencillo para ustedes jajajajajajaja. Bueno eso es todo por hoy, bueno antes de despedirme les daré un aviso. La dinámica de la sección de Creepypastas cambia, como el especial fue un éxito, en la sección los usuarios tendrán la oportunidad de contar su experiencia con lo paranormal o alguna Creepypasta que se sepan. Creepypastas e historias de libros serán narradas cuando no lleguen Creepypastas. Espero y les guste la nueva dinámica de la sección de Creepypastas. Hasta pronto.